El 5 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta actividad fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, bajo el lema, Piensa, Aliméntate y Ahorra. El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, conjuntamente con diversas instituciones educativas, realizaron la primera campaña ecológica sostenida, denominada Eliminemos el peligro de las pilas usadas, lográndose reciclar y obtener más de mil kilos de este nocivo material. Que una pila del tamaño de un botón te puede contaminar una piscina, ya te imaginas el grado de contaminación, esto se ha convertido en un producto altamente peligroso y muchas veces los niños las tienen en la boca. 150 contenedores con pilas o baterías usadas, fueron entregados por las alumnas de diversos colegios a la compañía internacional especializada en gestión de residuos industriales Befesa. Befesa es una EPS que hace tratamiento de expresión final, porque esto tiene que surgir técnicamente un proceso, no es cuestión de ir y tirarlas a un vertedero o a un relleno sanitario, no, tiene que sufrir un proceso técnico que ya esta empresa tiene mucha experiencia. Según se conoció, una pila o batería usada tarda mil años en degradarse, a comparación de una botella de vidrio, la desintegración de esta última podría tardar hasta cuatro mil años más. Estas pilas al estar después en la vía pública, pues son absorbidas de repente en ríos, estos ríos, pues estos peces absorben estos metales pesados, a veces se ríe a tallo corto con estas aguas y lógicamente acaba en el cuerpo humano. Y en el cuerpo humano esto tiene componente de metales pesados, y estos metales pesados pues te generan una alteración de la salud. Las pilas dentro de su composición contienen el plomo, entonces este plomo es relativamente peligroso, puesto que al entrar en contacto con el ambiente, si ustedes ven por ejemplo una pila cuando está demasiado expuesta empieza a oxidar. Quienes también se sumaron a las actividades por el Día Mundial del Medio Ambiente, fueron los integrantes del Consejo Regional de Tecanos, de los Colegios Profesionales de la Libertad. Ellos organizaron la primera feria ambiental. Todavía falta trabajar en el tema de conciencia y accionar en pro del ambiente. Ahí sí hay un tema de un índice de desempeño ambiental, y de la escala del 1 estamos bajo el punto 5. 24 instituciones públicas participaron de esta importante fecha. Ellos mostraron y promocionaron bienes, programas y servicios a favor de nuestro medio ambiente. Cada uno de nosotros arrojando basura por la ventana, al piso, estamos generando contaminación. Entonces nosotros hay un problema allí de comportamiento, de la responsabilidad y la conducta ambiental con nuestra propia naturaleza humana y con el medio donde nos desenvolvemos. Es importante que la población desarrolle actitudes proactivas a favor del medio ambiente, pues de ello depende la conservación de nuestro planeta. Gracias. 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 Gracias.